Vaya, ya está, démosle con todo ya chicos Dale mañana Dale, ahí lo van a revocar Vaya, ¿qué me digo? Ya Dios permite usted, así que Vámonos Démosle, démosle Sí, dale Ahí me avisando vos cuando ve uno que venga muy cerca Porque mira los espejos de estos no nos sirven Ahí vienen estos chicos Pues la tacosa mucho se mueve, Dios guarde Sí, agarante porque es de volar el mismo No le da tan rápido No, aquí no puede ser No, aquí no puede ser Porque el corazón no y el está bien levantándole a esa la pala No, así que te despacito Cuando le vengan acercando más, mucho más veces Ahí viene con todo, mira la ves y cómo la traen estos bichos Hilos y el diablo ¡Vamos, vamos! ¿Ya está pego el terreno bajo? Sí, todavía le hacen falta arreglar las calles Esta es la recorrida, la calle que vamos a recorrer, miren gente Pero todavía está en proceso En darle, en afinar todavía la calle Tenemos bastante trabajo esta semana A mí por eso la UAM me dijo En la maratón no vamos a correr porque no vamos a correr Pero te vamos a sacar la caminadora Vamos, está bien Sí, te la tenemos que sacar para que corras ahí con nosotros Dale, dale, dale Dale, dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Casey? Agarra todo, miren Yo guardo estas bichos Díjelo para levantar la caminadora Sí Es que esta calle necesita regada Sí Necesita regada Pero por eso vamos a estar en estos días Viendo todos los errorcitos que hay ahorita aquí Porque pues el polvo cuando se estalló aquí como que Que pasen ellos primero Pasen ustedes que van adelante Dale, dale, dale Que aquí para allá no hay polvo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, chelito Vamos Miren, Don Pei descalzo Corre este, Don Pei ¿Descalzo viene o no? Descalzo viene, Don Pei Hay gente que no está acostumbrada a correr descalzo Y más que hay un montón de clientes Sí, pero es por eso te digo que Don Pei ya está como que acostumbrado Y todo eso Pues en las que estas calles están Pero por eso, gente En estos días vamos a tener un harto labor En la cual tenemos que dejar bien arregladita estas calles Vamos, Don Pei, vamos Miren, Don Pei descalzo, vamos Eso, Don Pei Vamos, sapo, vamos, vamos Miren, 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 miren eso Tiene que ser en primer lugar ahora Vamos, Miren Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tiene que ser para cama con todo Tiene que ser para primer Que pasó, Miren, ¿qué no iba compitiendo con cama? vamos gordito vamos 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 gordito dale dale eso es mental el dolor es mental vamos cuando citas que no puedes tener que correr más i vamos henry y aquí está pero por eso tenemos que trabajar en estas calles ahorita les hace falta y que echen material y todo eso el regado también y tenemos que poner los tapones arriba nada en la sequía porque porque toda esta agua que viene a bajar aquí miren ya me lo puede llevar y yo ya adelante lo esperamos y que de ahí los demás hasta atrás vienen todo lo mismo y ya te ven en esperá viene memito vamos 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 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,5,3 el chelito, chocó, dompey, sapos, la besi 1,2,3 soy bien bruto porque puse la alarma a las cinco y diez y cama puso noche en el grupo todos los quiero a las seis de la mañana porque todos vamos a correr juntos y yo me vine y yo no me acordé y yo me vine a las cinco y media a correr y di dos vueltas di dos vueltas y este di dos vueltas y por eso no ha sido el despacito y por eso fue que yo ando ahorita camarógrafo porque cama me perdonó esas dos vueltas por bruto pero si dos vueltas dije hasta las seis y cuando me dijo la vez y porque estás corriendo medio así es verdad vale ya no me acordaba bien el hilo y el diablo vamos 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 sí bien, el diablo y gilo vamos a ver quién viene apareciendo por ahí quién viene allá, quién viene allá cama viene allí con todo, miren ahí viene cama en tercer lugar cama se siente a esta hora yo pequé la Jenny era choco choco a esta hora se siente ya más mala presión el chelito allá viene Don Pei ahorita las otras bichas han de venir perdidas nadie viene allá porque esta hora se siente más pesado aquí está fuerte el sol se siente más se siente más el rendimiento físico baja y aquí para llevamos a la bici como colgada ah si yo me fijé me iba diciendo aquí que la llevaban agarrada porque vas corriendo y vas haciendo fuerza todavía pero imagínate que a pesar de que hicieron eso vinieron de primero ustedes dos si cansa de llevar a alguien cansa porque vas con la presión jalándolo no es como que vaya corriendo ahí no es como que vaya corriendo ahí como que el que venís jalando no viene ahora mismo pero mira vino de primero ¿te gustó? yo creo que las veces cinco dólares bien becis me llega me llega vamos ya te quedas ya junto con nosotros tal vez ah ven el gordito ya chingaba el buche ¿cansado sapo? ¿cómo se siente? ¿cansadito? tranquilo las bichas nos quedaron hoy si ya con esta quedaron las bichas va que si va a ver si la Jenny cae de ataque otra vez ah no fue a correr oye la tenemos cinco bajas Don Pei hoy tiene una gran misión usted de estar sobando tiene cinco bajas es que ya caminé cuando uno la tiene jodido algo así lo que hay que hacer es que hay que volarle el pie está de raíz el problema viene la solución está de raíz el problema 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 y un inflante pero imaginate primer día con cámara corriendo y ya tenemos cinco bajas mañana van a ver otras cinco a ver quiénes van a hacer entonces vos tienes que controlar tu respiración pero si seguimos corriendo así el día de la competencia no vamos a tener bichas no pero la norma no fue porque ella se cansó no que tuvo un deslizón la caída mucha agua tiró allí yo estaba a punto de caerme también ajá que pulgones tener por qué pues es rápido quisieras correr como el diablo pero por qué por qué crees que no puedes correr como el diablo condición física condición física va también capricho el diablo tiene capricho 40% de hola cuando llegó el diablo cuánto iba porque empezó el tercero no me fijé la verdad no me fijé la verdad